Si parece que fue ayer cuando te escuché llorar Esa es la primera vez que te pude abrazar Si parece que fue ayer que pasó un día nomás Que entre risas comenzaste a balbucear Si parece que fue ayer que asomó un dientecito Y al soltarte de mis manos diste tu primer pasito Si parece que fue ayer que pasó un día nomás Que te puse con orgullo el delantal Cuanta mezcla de emociones, de alegrías y temores Al dejarte por primera vez aquí Una nueva experiencia para vos y para mí Comenzabas tu camino en el jardín Si parece que fue ayer que me diste la sorpresa De mostrarme los trabajos que tenía tu carpeta Si parece que fue ayer que pasó un día nomás Que tu nombre empezaste a deletrear Si parece que fue ayer que fue ayer Que te pude sentir Ahora que ya se termina de perder Es la escuela que te espera Con recreos y tareas Un camino nuevo para descubrir Veo cómo vas creciendo Pero yo sigo sintiendo Que pasó solo un día y nada más Que pasó solo un día nomás Que pasó solo un día nomás Que pasó solo un día nomás Más allá nomás ¡Suscríbete al canal!